Estamos chill, ¿no? Yo de verdad, a veces pienso que se me va un poco la olla, tío. Son las 8, creo, de la mañana y es Navidad. Y se supone que hay que estar todo chill, durmiendo, descansando, tal. Pero yo he dicho, voy a pasar frío y me vengo aquí del chelito. Es que aún no es ni de día, mira. Madre mía, José. Bombetito. Moderno, sí, el cielo, sí. Las gaviotillas, mira. Bombeta, bombeta. La verdad es que me quería esperar a que se hiciese de día en todo. Me da igual, no hay ni Dios. Si es que esto es lo mejor. Es que, madre mía, tengo miniatura, clickbait y todo. A ver, yo sinceramente tengo un poco de miedo por el audio. Tiene todo el peligro, ¿sabes? El viento. A lo mejor estoy grabando esto y está... Pero esperemos que no. Madre mía, es que está todo chill esto, tío. De verdad, si estuvieseis aquí para ver todo esto es mofadísimo. Voy con intenciones de dar una vueltecita porque esto es nuevo para mí. Estamos en el mar, bro. Si es que hay agua húmeda, mojada, en estado líquido. Casi en estado sólido porque hace frío el carajo. Pero vamos a ver qué encontramos, ¿no? Vamos a darnos una vueltecita, todo chill. Estamos ahí, pim, pam. Madre mía, chaval. De verdad. Es que esto es brutal. Yo os lo digo, a mí la verdad es que el mar... O sea, lo que viene es en la playa nunca me ha gustado ir por el arena, tío. Y llegas a casa todo sucio, tío. Eso sí, las playas de roca me gustan, pero me destrozo el pie. Mira, mira, mira. Ya tenemos aquí la primera biodiversidad esta típica... Una alguita toda guapa. Ya me estoy haciendo hasta pipí de la corriente. ¿Te imaginas que me sale un paquito? Un paquito marino de estos de... ¿Sabes, no? Me he encontrado un diente de megalodón, ¿sabes? Tranquilos, es bromita. Mira, mira, qué bonito. En plan con el corazón y la luna, tío. Yo la verdad que no entiendo de algas, ¿eh? Ahí hay una. Está guapa, sí. La concha. Madre mía, chaval. Que ya se nos hace de día tú. Ahora voy a poder ver y todo. Mira, mira, corrientes. Me la juego y salto. Bombeta. Eh, pero el nombre del cangrejo, si encuentro uno ya lo tengo pensado. No lo voy a decir todavía. ¿Por qué? Porque no lo he encontrado. La mejor luna que he visto en mi vida, cojones. Mira la playa, full de agua. Bueno, a ver, por lo que estoy viendo, esa zona está bastante llenita de piedras, ¿sí, no? Y sabemos lo que hay debajo de las piedras. Estoy pensando, si no me encuentro nada ahí, es porque soy un pringado. Hay personas ahí, no sé si lo estén haciendo ilegal o no. Pero a lo mejor me hago colega de uno y todo. Esto es como en la tierra, pero con agua. Le levanto la piedra y nunca hay nada. Esto es una piedra exótica. ¿Qué dice, liao? ¿Qué dices? Es un camuflaje de un arma del Black Ops 2. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Ahora es cuando le salen patas a la piedra. Uf. Eso no será lo que creo que es, ¿no? A lo mejor estoy flipando algo, pero... ¿Qué dice, loco? No me jodas que esto es una estrella de mar. Es que está un poco reventada, pero está viva. Si no, las estrellas de mar sin tirar una pata, le sale otra. Y de la pata otra estrella. Es que he mofado. ¿Qué va? ¿Qué va? Un cagacol. Este se estaba moviendo. ¿Qué va? Este se ha reventado. Este se ha caído. ¿Qué va? Cagacoles, tío. Esta concha está, vamos, tuneadísima. Se acaba de caer un caracol por ahí. Era pringado. Madre mía, qué mofado, tío. Va, se lo dejo a un ermitaño. Ahí tienes tu nuevo quelo. Cuando puedas, pasa a recoger tu nueva casa, bro. Eso es un ermitaño, tío. ¿Qué va? Está escalando por su vida. He encontrado el paraíso de cagacoles. Disculpe, buenos días. Estoy haciendo un vídeo buscando así cangrejitos y tal. ¿Sabes alguna zona que haya así cangrejos guays? Cangrejos por aquí no hay. ¿Cangrejos no hay? ¿Ni por las rocas esas? Por las rocas aquellos sí. Ah, en las rocas sí. Y si me meto más para adentro, ¿puedo encontrar así algún bicho guay o algo? Algo bonito puedes encontrar. Perfecto, muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Bombeta! ¿Qué dice, liado? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Ah, mira, mira, un pez, un pez, un pez, todo liado. ¿Esto qué es? ¿Esto no será venenoso, no? Míralo, míralo. Es que no puedo hacer zoom porque tengo la mano mojada. Me cago. ¿Eso qué tipo de mofadura es? No lo voy a tocar, ¿eh? Porque no me fío, tío. Si no tengo ni idea de los animales de tierra, voy a tener yo idea de estos. Un cagacoli. Hostia, se ha matado. Paco. No sé si lo conozcáis, pero hay uno, bueno, supongo que sí, esto es famoso. Se llama Coyote Peterson, Coyote Peterson, no sé. El de Brave Wilderness. Ese hombre habla inglés, os lo recomiendo así, estudiamos todos inglés. O sea, se encuentra todo, se deja picar por todo ese hombre. Olesu, sutita. Pues ese hombre, claro, con agüita, ¿sabes? Y se encuentra de todo. No lo había pensado. Si es que aquí hay mucho bichito, lo guay, ¿sabes? Moderno. Madre mía, madre mía, José. Madre mía, tenemos aquí un repertorio. O sea, los cagacoles son lo que triunfan hoy en día. Mira, mira, mira esa mofada de ahí. Madre mía, tú. ¿Qué sucede? ¿Pero qué sucede? Ya podría haber aquí, yo que sé, un tiburón o algo así, ¿no? Tampoco pido mucho. Hola, buenos días. Disculpe, que es que estoy haciendo así un reportaje como de animales de la zona y tal. Y era por ver qué tipo de animales me podría encontrar por aquí. ¿Langostas? No, no, eso está muy lejos. Ah, pulpos hay. Cangrejitos o eso está más para allá. Ah, perfecto. Muchas gracias. Esto es como una aloe vera, ¿sabes? Pero marino. Mmm, bombeta. Qué color es más trippy, tío. Es que me ha dado gracia en plan de, no, un documental, sí. Documental de qué pichas. Estoy aquí todo reventado con un sueño y unas ojeras. Es que me veo que me parto la rodilla o algo. Me ha dicho pulpos. Yo he llorado cuando lo ha dicho, pero no creo. Te imaginas que me sale aquí bobo de esponja. Ya me estoy mojando y todo, tío. Uf, uf. Vaya frío. Mira, 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 bombeta, bombeta, bombeta. No, de verdad que yo estaba en plan de, no, no voy a meter aquí los pies. ¿Qué va? ¿Qué va? Que te escupe el cabrón. A ver si lo hace otra vez. Ala, ala, ala. ¿Pero qué hace? Cochino. Hostia, hostia, hostia. Que se van los peces. Qué rápido son, macho. Uf, empieza a subir el agua, eh. Me cago en la leche. La cosa. Vaya. José, he levantado esta piedra sin grabarlo. Alejo el cangrejo. Así se va a llamar. Y tiene sus crías, tío. ¿Eso qué? ¿Eso es una estrella de mar? ¿Esta es de coña? ¿Eso es una estrella de mar, tío? Me cago en la leche. ¿Y eso es un erizo? Esta es la mejor piedra del país. Mira, mira, mira. Los cangrejitos. Qué mofado este de aquí. Qué mofado. Es lo mejor. Adentro, picha. Venga, tira pa' allá. Tira pa' allá. Vamos a ponerle todas las piedras así. Creo que lo he grabado como el culo, pero no pasa nada. Tenemos salud, que es lo importante. Madre mía. Creo que tenemos otra estrella de mar. Qué guapo. Hostia. No sé si se ve bien, pero es preciosa, tío. Es que qué pesados, tío, de verdad. Cuánto cagacol en un mismo lado, pero... ¿Hay quedada caracol o qué? ¿Quedada Pokémon GO? ¿Qué va? Un pepino. Y esta es la babosa de antes, pero como más tocha, ¿no? Te voy a pillarle un plano aquí, ¿no? Todo underground, porque... Un pepino... Si, ¿no? Bueno, no sé. Anda, mira. Un erizo de mar, tío. Tochil, ¿eh? Tochiquitín. Quédate aquí, bro, con tus colegas. Ay, perfecto. Pues nada, pepino, cuídate. Aquí, en tu casita, bombeta. Bombeta. Madre mía, chaval. Esto sí que es un pepinaco. Este va con púasito. Madre mía, chaval, qué mofado. Anda. Esta sí. Mira, una estresita. Una estresita, toda guapa, toda flama. Hostia. Alejo, bro. Este Alejo es tanque, ¿eh? Ven aquí, chiquitín. Lo siento, pero a Alejo no le he pagado. Madre mía, está en posición de ataque defensivo ahí. Te vamos a darte un bañito. Hostia. Casi me pega. Aquí a la agüita. ¿Para que salvas guapo, hombre? Ponte ahí, ponte ahí. Te quiero echar una filmación. Míralo ahí, dominante el bro. Está en plan, ni me toques, bro. ¿Qué te cuentas, Alejo? ¿Qué sucede, Alejo? No, no, bro, bro, bro. Espera, espera, espera. No, espera un momento, por favor. Como te pillo yo, sin que me pilles tú, ni te haga daño yo. Esto tiene que ser mutuo, Alejo, tío. Bueno, así está chill. Eh, pues está guay, ¿eh? Estos no son los que se hacen totanques, en plan 8x8. Madre mía, qué precioso. Tú te quedas aquí, ¿va? Se parece juguete, tío. Se ha quedado en la misma posición. Despiértate, picha, que sí que es difícil madrugar. Pero, macho, hay que hacer cositas. Bueno, yo te dejo ahí y ya reaccionarás, tío. Yo no sé qué coño le pasa a este hombre. Yo creo que está en shock. Me cago en la leche, tío. No seas tonto, anda. No vas a hacer paripé, deja de llamar la atención, tío. Alejo, anda, deja de estar en shock y muévete un poco, tío. A que te dejo en el agua y te mueves, ¿a que sí? Pinela, mira, te dejo aquí. Venga. Tío, estás montando un espectáculo, macho. ¿No te has pringado? ¿Ves? Si es que eres más pavo, tío. Madre mía, Alejo, tío. Estás empanado, loco. Bien, bien, ahí, cúberte y te pongo una piedra por encima. Yo qué sé, esta misma. Te dejo la piedecita así y ahora sí que estás, vamos, tuneadísimo, tío. Bomba. Full de mango. No, pero ahora fuera de coñas. Yo os pido, por favor, que si venís a la playa y hacéis todas estas cosas, ni se os ocurra, tío, llevaros ni un cangrejito, ni un caracol, nada, tío. De verdad que no merece la pena. Te lo llevas y enseguida en tu casa se te muere. Y tú piensas que, no, a lo mejor me llevo uno. Vale, sí, pero es una persona se lleva uno, luego otra a lo mejor se lleva dos. Y así, y al final se acaban desapareciendo, tío. Yo de verdad, si puedo transmitiros el mensaje, hacernos un favor a todos y no os carguéis esto, tío. Que ya demasiado he hecho mierda esta. A lo mejor estoy grabando, ¿sabes? Y tengo un moco colgando. Es que, tío, en el mar te viene la sala así y hace... Percebes. Cáspita. ¿Esto qué es? No sé, son como rastas, ¿no? A ver, no es por generalizar, pero a lo mejor le mola el reggae a esta piedra, o sea... Va, pues se acabaron las tonterías. Vamos en busca del plato gordo, ¿no? Un alejo, pero tanque. En plan de eso que digas, joder, alejo, chaval. Pero yo creo que me voy a meter una hostia. Yo creo que mejor voy a poner agua, la verdad. Tampoco es plan de aquí quedarnos sin rodillas. No sé si os podéis fijar. Ahí, eso. Voy a intentar alcanzarlo, tío. Pero si hay uno aquí abajo. ¿Qué, alejo? ¿Qué pasa? Me cago en la leche y se me va el alejo, tío, por moverme. Es que hay que ser pringado. Mira, si me caigo al menos está documentado. Es que en verdad está peligroso, eh. Esto es as far as I can get, porque es que me puedo matar por el camino, eh, jurao. ¿Qué va? No sabía que había perros marinos. Míralo. Un bombeta. Ese broto chill. Es que no me puedo acercar más, porque es que se van corriendo, tío. Estoy harto ya. ¿Qué va? Esta piedra es como... Es puro Minecraft esto, eh. No, por favor no. Por favor no. Vale, acabo de ver el cangrejo más grande que podéis ver. Échate un saludito. Díselo, Alejo. Díselo. Hazlo por las niñas. Te juro que me voy a caer de entrar a bufete, eh. Es que mira dónde estoy. Estoy aquí. Vamos. Estoy en terreno desconocido, mira, así. La verdad que... La verdad que... Me parece un poco feo, eh. Entiendo que no te haya pagado para salir ni nada. Pero bueno, creo que eres el más grande que he visto hasta ahora. Creo que nunca me la había sudado tanto mi pelo, tío. Lo llevo en plan de... Mejor despedida imposible, ¿no? Estamos aquí todo chill, la verdad. Sé que es diferente al año pasado. El año pasado tenía todo perfecto, pero este año... Las condiciones nos han dado. Y he aprovechado y me he venido aquí a la playa. ¿Eso de ahí es un buzo? ¿O es una piedra? ¿O un tiburón? Vamos. Es que veo como una protuberancia, pero se mueve. Bueno, a lo mejor es que estoy flipando, pero no sé. Dejemos en que es una piedra porque vamos. Sería todo guapo grabar un tiburón o algo. Este año está guay. Hemos llegado a los 10.000, tío. Mofadísimo. No sé, ya os contaré porque hay algunas cosas que me ha dado un poco de inseguridad. Pero yo creo que se va a dar la cosa bien. Espero. Espero que tengáis un 2019 que te cagas. Perfecto, tío. Y una Navidad bombeta. Rodeaos de la gente que os quiere y disfrutad. Bueno, rodeaos siempre de la gente que os quiere. Es muy importante eso. Hasta luego, jóvenes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video